Hola mi gente, antes de empezar les quiero recordar que ya tengo activo mi Patreon, así que los que quieran apoyarme por ese medio, lo pueden hacer usando la dirección que ven en pantalla, la cual también estará en la descripción de este video. Bueno, sin más preámbulos, rueda video. Hola gente, acá venimos con otra reacción de Peter Grito que en Llano Gcam, esta vez el episodio 7. El anterior, pues bueno, todavía no sé si terminó bien o terminó mal, porque aunque Peter logró salvarse de la trampa, activó una Yandere. Y tener una Yandere en el harén, pues no, yo creo que no son buenas noticias. Vamos a ver cómo lo maneja Peter. Y aparte, en el previo vimos que este episodio se viene candela porque todas las UFO se reúnen. Vamos a ver qué hace Peter al respecto. Sin más preámbulos, empezamos. Peter, este sigue ganando los puntos, eh. Se los sigue ganando. Ay, Dios mío querido. Bueno, aquí hicieron un cambio respecto al manga, porque esta escena de encuentro primero se da entre las Ogras y la Elfa. Ahora están viéndose todas juntas, ¿no? Jajajaja. Ay, Dios mío querido. Ay, Dios mío querido. Pelea de gatas. Como les dije, en el manga, antes de que aparezca Piglet, se da este encuentro o este desencuentro entre las Ogras y la Elfa, porque son razas que son enemigas. Entonces, evidentemente, eso se va a traspasar al asunto de la pelea por la semilla de Peter. Acá, lo que están variando es que están haciendo lo mismo, pero introduciendo de una vez a Piglet. Bueno, no es mala idea, porque así digamos que te acortas cosas y creo que la dinámica puede ser hasta mejor. Vamos a ver qué pasa. Lo malo es que esto puede acelerar todo el asunto yandere de Piglet. Estoy pensando, ¿cómo van a ser ahora? Bueno, supongo que igual van a ser dos episodios. No creo que se resuelva alguno solo, porque en el mismo manga son dos. Así que supongo que aquí van a ser dos episodios también para todo este mini arco del desencuentro entre las waifu. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío, querido. Bueno, lo bueno es que ahora alguien va a tener a Elfa bajo control, porque si no, imagínate a Peter con ese temor de que le fueran a tirar otra maldición, ¿no? Ah, no, Peter. Ah, no, Peter, pero es que chico, vale. O sea, este chico no aprende, no aprende, no aprende. Ya está enamorando a la Elfa. Vamos a traer, claro, la peor fue la Elfa. Eso es innegable. Vamos, Piglet, no te dejes, Piglet, no te dejes, no te dejes. Tú sigues siendo la favorita de la audiencia. ¡Ay! Piglet es lo máximo. Por eso dije que esta parte, que este cambio tenía mucho potencial de ser muy bueno. Hija, hija, tú estás perdiendo, pero bueno, por palizo, ¿yo? Pile, es lo máximo, ¿eh? Yo le dije, ay, con esa, ay, que se activa la parte de Yandere. ¡Ay, ay, 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 ay! Peter, mijo, tú mejor te vas por una esquina y te dejas, y que te queda tranquilito. Calladito, calladito, te ves más bonito. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, esto, esto está ganado, ya. Vamos, Peter, tienes que ser sincero. Sé honesto contigo mismo. Peter, Peter es honesto. Bueno, bueno, Peter no, la máquina está haciendo que está por Peter. ¡Ay, Dios mío, querido! ¡Amárrense! ¡Amárrense, papá! ¡Amárrense! No hace falta, hija, tranquila, no hace falta. No hace falta, no hace falta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, la alfa es inteligente, ¿eh? Por lo menos sabe cómo tratar de torcer las reglas para ver si gana. Bueno, bueno, a ver, les informo que aquí hay un cambio porque esto, esto sucede en una cabaña. Vamos a ver qué pasa ahora. ¡Ah, ya sé lo que van a modificar, me imagino! ¡Ya, ya, ya! Le van a dar un poquito más de protagonismo a Tim. ¡Claro! ¡Claro! En el manga, esto, todo esto sucede en una cabaña porque ellos van en una misión y los atrapa una tormenta y se engocien todos en una cabaña desierta y llega un ogro. ¡Ay, Piglet! Aquí en este caso, esa función la está cumpliendo Tim. Que no es mala porque ya en capítulos anteriores le han quitado mucho protagonismo a Tim. Es hora que se lo devuelvan. Y en este caso, bueno, tampoco tiene mucha relevancia en el resto de la historia. Así que no está más que lo asuma Tim. Se prendió. Se prendió, amigos. Se prendió, amigos. ¡Ay, Dios mío, querido! ¡Peter! ¿Qué vas a hacer? ¡No, no, no! ¿Qué vas a hacer? Tenía que haberte ido corriendo en todo caso. Ya te quedaste o perdiste. ¡Peter! ¡Peter, hijo! ¡Hijo! ¡No! ¡En serio! Si salió inteligente el muchacho. ¡No, no, piste! Por amor a Cristo. Ya, 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 dijo. Quédate aquí esto. Ya, ya, ya. Ya no cuela. Ya no cuela esa excusa. Ya no cuela nada. ¡No! 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 Explotó el medidor. ¡Tapen a la elfa! ¡Tapen a la elfa! Porque si no, si no se recupera. ¡Tapen a la elfa! ¡No se recupera! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vas a hacer, Peter? ¡Asúmelo! ¡Asúmelo, hijo! ¡Asúmelo! ¡Acéptalo! ¡No, claro! ¡Hazte desmemoriado ahora! ¡El viejo truco! ¡No, en serio, muchacho! ¿Tú crees? ¡No pasó nada! ¡Ese es el verdadero, Peter! ¡Ese muñeco es el verdadero, Peter! ¡Ah, muchacho! ¡Amarrenlo, Peter! Bueno, por lo menos hubo un acuerdo. Hubo un blanco. Salí muy blanco al final. Aquí voy a decir que, aunque estuvo divertido, creo que el manga estuvo mejor. Siento que estando piglete en el ambiente, cosa que nos pasó en el manga, como les comenté, esperaba algo mucho más fuerte, algo mucho más sobre los límites. Pero, bueno, no estuvo mal. Simplemente que, no sé, quizás tenía más expectativas. Este es el primer episodio que podría decir que no le doy un puntaje completo. Quizás también, ahora que lo pienso, quizás también, porque esto pasó en dos capítulos del manga. Aquí lo redujeron a uno. Entonces, siento que ahí también tuvieron que acortar mucho de la dinámica, de las interacciones, de los chistes. Por eso lo sentí más flojito. Creo que eso fue lo que pasó. A ver el preview. Bueno, aquí pareciera que esto es original. Tendría que revisar, pero pareciera, pareciera que esto es original del anime. Vamos a ver. En resumen, como les comentaba, fue un episodio que estuvo bien, pero siento que está por debajo de los anteriores. Y creo que ahora, analizándolo un poco, sí, confirmo que es por eso. Esta parte se manejó en dos capítulos del manga, incluso sin Piglet. Y aquí, con Piglet, se manejó en uno solo el anime. Que sabemos que estamos hablando de episodios cortos de 12 minutos. Entonces, eso forzosamente cortó interacciones, eso forzosamente hizo que todo se acelerara más en la cuenta. Y creo que ahí estuvo el detalle. Así que tocará ver si compensa con el siguiente episodio. Igual, sigue estando muy buena la adaptación. Así que los espero la semana que viene con otra reacción de Peter Grito que es ya no yican. Gente, y con eso me despido. Si les gustó el video, no olviden darle like. Y si les gusta el contenido del canal, por favor, suscríbanse. Que eso me ayudaría muchísimo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, en Facebook y en nuestra página web. También se pueden unir a nuestro servidor de Discord en la dirección que ven en pantalla. Y si me quieren apoyar en Patreon, lo pueden hacer mediante la dirección que está en pantalla. La cual también estará en la descripción de este video. Finalmente, mis redes sociales, arroba Yogo Macusa en Twitter. Señores, nos vemos en la próxima entrega.